Es el amor de Dios que vivía y transformó Y por ese amor de Dios salvo soy, salvo soy Nadie pudo amarme a mí, entender lo que vivía en mí Solo por el amor de Dios soy feliz, soy feliz No hay amor que se pueda comparar Al amor de Dios salvo en mi lugar Si me llenas, mi alma te lucerá No hay amor que se pueda comparar Si me llenas, mi alma te lucerá Si me llenas, mi alma te lucerá Y por ese amor de Dios salvo Salvo soy, salvo soy Nadie pudo amarme a mí, entender lo que vivía en mí Solo por el amor de Dios Soy feliz, soy feliz No hay amor que se pueda comparar Al amor de Dios salvo en mi lugar No hay amor que se pueda comparar 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 el amor de Dios porque nadie le da una subida por nosotros más que el Señor muchas gracias al Señor ese hermoso sacrificio porque si no nosotros no estuviéramos en este momento alabándole al Señor para que el Señor siga siendo su infinita voluntad y aún pues siga poniendo nuestras vidas, nada Dios indica